se investigan dos posibles casos de violencia machista ocurridos esta madrugada dos mujeres habrían sido asesinadas presuntamente por sus parejas en cádiz y en ciudad real de confirmarse serían 1184 desde que hay registros tres mujeres asesinadas en sólo unas horas en un mes de diciembre que puede ser ya el peor que empezó a contabilizarse la violencia machista estamos en directo en los lugares donde se han cometido esta